Está lloviendo y está un frío, está a treinta y tantos, no sé cuánto, más o menos, treinta y siete, más o menos, no sé, treinta y dos. Está bien helado, yo traigo un suéter y traigo una chamarra y mi gorrita para el frío. Y bueno, ahorita ya voy en camino para la operación que me van a hacer en los hojazos, en los hojazos verdes que tengo. Este, miren, mi lente se quebró, así es que es cuando decidí, vamos a operarnos a, pues, a esto de láser, como lo mencionan. Y pues, estoy un poquito nerviosa, pero ahí vamos, ahorita les voy a estar grabando lo demás, si es que puedo. Y estoy esperando que me llamen a Yadi, pues, mi formación que estoy aquí. Y ahorita me dijeron que me van a llamar, qué nervios. Estoy aquí esperando a que me hablen para que me empiecen a atender. Miren, miren cómo se ve para allá, se ve, pues, la calle, el freeway. Estoy un poquito nerviosa, pero siempre con Dios por delante, así es que ahí les cuento. Oigan, pues, ya me pasaron a esta otra salita, como pueden ver, no hay nadie, estoy esperando que haya un cuarto, pues, ya disponible para la operación de mis ojitos. Oigan, pues, ya me pasaron a este cuartito, aquí es donde me van a checar otra vez la vista para saber, pues, qué tanto veo, qué tanto no veo. Ahí ustedes ven las letras. Yo no, pero bueno, aquí estoy, así es que, pues, vamos a ver qué es lo que sigue. De él, la operación de mis ojos, 15 minutitos, 15 minutitos me tardé, o sea, fue tan rápido. Y ya les estaré contando lo que pasó. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues, después de ocho meses de mi cirugía, voy a contarles cómo fue esa experiencia. Yo me realicé la cirugía de los ojos de láser en febrero de este año. Bueno, ay, disculpen mi mami que está trapeando y se escucha, pues, el ruido del trapeador. Pero bueno, en febrero fue cuando yo, pues, fui a la cirugía y ahorita ya estamos en noviembre, hoy es noviembre 2. Bueno, entonces, yo me interesé en lo de la cirugía cuando fue en el 2020. Yo fui, me hice una cita, fui, me dijeron cómo era el procedimiento, cuánto es lo que costaba. Y yo estaba muy interesada en hacérmela, pero después me entraron esos miedos de que, ay, pero que si me pasa esto, que si me pasa el otro, que si me quedo ciega, que si algo pasa en esa cirugía. Y, pues, ya saben, las cositas que se le meten uno a la cabeza. Después, dije, no, no me voy a operar. Pasó ese año. Y hasta más o menos a principios de este año, del 2021, fue cuando me encuentro a un amigo que hace mucho no veía en un supermercado y él usaba lentes anteriormente. Entonces, yo le digo, oye, ya no usan lentes. Este, pues, me acuerdo que traía lentes hace tiempo. Oh, sí, me acabo de operar, ya me contó su experiencia y tan feliz que se sentía. Yo dije, me tengo que operar. Bueno, total. Pasó que se me quebraron mis lentes. Ahorita se los enseño. Estos eran mis lentes. Yo estaba usando estos lentes. Entonces, o más bien empecé a ya no ver de lejos, porque ese era mi problema, no ver de lejos cuando manejaba, no veía, pues, los signs, no veía a veces la línea cuando estaba lloviendo, se me hacía como complicado. Entonces, yo me compré estos lentes, obviamente con prescripción, me hicieron, pues, el examen y todo. Me compré estos lentes. Me encantaron. Los usé por tres años más o menos. Claro que cada año me cambiaban, pues, el lente. Cada vez era más el aumento. Y, pues, yo ya me sentía con esta personalidad. O sea, yo ya me sentía, pues, súper bonita con mis lentes, no sé. O sea, ya era mi personalidad traer lentes y este estilo, ¿verdad? Pero, llega el... Llegan los días que, pues, se hacía de noche y que ya no podía manejar porque estaba lloviendo. Ya se me hacía complicado hasta con los lentes. Yo decía, no. Creo que ya es el momento y ya estaba comenzando en pensar. Ya hablé con este amigo que me dijo que se hizo la cirugía, no le pasó nada. Al contrario, le fue bien y ve mejor. Y ya ve bien sin lentes, pues. Entonces, después de eso, se me quiebran a mí los lentes. Y fue cuando llamo y pregunto, ¿cómo puedo arreglar esto? Me dice, no, eso ya no tiene arreglo. Necesitas comprar otro de lentes. Y yo, ¿es en serio? O sea, es... De verdad, los que usan lentes saben el costo que es lentes. Lentes ya sea de contacto, si usas de contacto, o lentes que tienes que cambiar cada año. Entonces, yo, como les digo, siempre usé estos por tres años. Nada más le cambiaba lo que era el vidrio, que aumentaba mi aumento. Pero era gasto que hacías cada año. Entonces, dije, pues ya se me quebraron, ya no tienes solución. Aquí es cuando vamos a hacer la cita para que me hagan esa cirugía. Entonces, en febrero hago la cita. Me dan una cita primero para ver qué tanto aumento yo utilizaba. Para ver mis ojos, si yo calificaba, si yo podía, o podían hacerme esa cirugía. Total, me dicen que sí. Como, no sé, a las tres semanas, me dieron ya la cita para la cirugía. Y ese día, era muy tempranito, me acuerdo que hacía mucho frío y estaba lloviendo. Como pudieron ver ahí, yo iba, pues, algo nerviosa, pero contenta a la misma vez. Y, como me habían dicho, me decían, es algo muy rápido y, pues, vas a salir ya viendo y todo. No, pues sí, yo iba muy, muy contenta. Entonces, ya cuando llegué ahí, este, pues, como pueden ver ahí en el video, me registré, me llamaron como en 15 minutos. Me pasaron a un cuarto donde me hicieron el examen de la vista de nuevo. Después de eso, me pasaron a otro cuarto para explicármelo de la cirugía y ponerme unas gotitas, que esas gotitas eran para los ojos, que, pues, para que no hubiera dolor. Después de eso, ya me pasaron al cuarto de la cirugía con el doctor. Y ya nada más me dijeron, siéntate aquí. Y, pues, los ojitos los tenía abiertos, porque la cirugía es con los ojos abiertos, obviamente. Entonces, yo, este, ya veo que el doctor se me acerca, yo, pues, obviamente veía. Y, de repente, escucho cuando me dice, está listo, ya acabamos. Me paro, me dan unos lentes de oscuros, como de sol. Bueno, quédate aquí un ratito y habla a alguien que venga por ti. Y me dieron estos lentes para ponérmelos, para, para, en la noche, no rascarme los ojos. Si es dormida uno, sin querer, queriendo, te estás rascando los ojos. Entonces, me dieron estos lentecitos para que protegieran mis ojos en la noche. Después de eso, este, ese mismo día, me dijeron, tienes que dormir. O sea, tienes que llegar a tu casa a dormir. Me dormí como una hora. Me empezaron a doler mis ojos bastante. Me dieron, obviamente, unas gotitas para ponerme y para el dolor. Me dolieron los ojos como unos 20 minutitos. Me volví a quedar dormida. Al día siguiente ya pude ir a trabajar. O sea, como vieron ahí, yo ya, cuando salí de la clínica, ya podía ver. Les voy a enseñar. Estas gotitas me dieron, se miran así, para lubricar mis ojos. Porque me dijeron que después de la operación, los ojos iban a quedar medio resecos. Y pues, esas eran las que yo usaba, cada que los sentía resecos. Y bueno, después de 8 meses de mi operación, yo veo súper bien. No he necesitado lentes en este tiempo. Puedo manejar bien sin lentes. Veo los signs, veo las líneas, veo cuando está lloviendo, veo en la noche. O sea, fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Operarme los ojos. ¿De verdad? Claro que al principio, pues sí, como que extrañaba mis lentes. Como les cuento, esa era mi personalidad. Traer lentes ya era como que, sí, mi personalidad. Pero, ya cuando dejó de usar los lentes, me sentía extraña. Pero muy contenta porque ya podía ver bien. Así es que, si tú estás pensando en operarte los ojos, ve, infórmate. Y si te animas, hazlo de verdad. Hay personas que han estado usando lentes por años. Yo solamente los usé por 3 años. Pero, hay personas que están usando lentes, pues, por más tiempo. Entonces, ve, infórmate si calificas. O sea, que seas, ¿cómo se dice? Elegible. Que seas elegible para la operación. Entonces, óperate. La verdad que yo les recomiendo. Y que, claro, vayan, chequen la clínica. Y, eh, investiguen primero, ¿verdad? La clínica donde van a ir. Yo me operé aquí en Dallas. Y, déjenme decirles que cuando yo fui en el 2020, ahora que fui en el 2021, el precio había subido. Así es que, si vas, una vez te dan precio, luego, luego, anímate. Porque si te esperas, los precios suben. Así es que, bueno, solamente les quería comentar o les quería contar mi experiencia con la cirugía. Y varias preguntitas que me hicieron por Instagram porque puse un cuadrito para las personas que quisieran, pues, preguntarme. Eh, las preguntas fueron de, que si me había dolido. No, no me dolió. Sí me dolió el primer día, pero ya después de la cirugía. Ya cuando estaba dormida. Me, como que me ardieron los ojos. No sé cómo explicar. Pero, fue solamente un ratito. Eh, me preguntaron también que si se me resecaban los ojos. Sí, los ojitos sí se me resecaban. Porque, obviamente, necesitaba lubricármelos cada, con la, con la cirugía es lo que dijeron. Los ojos se te van a resecar. Tienes que usar estas dotitas que te van a estar lubricando. Después de, creo que dos o tres meses, ya no las uso a diario. Porque antes sí era como que todos los días ponérmelas. Ahora, cada que yo siento mis ojos resecos, las uso. Pero no es de todos los días. Y, este, ¿qué otra preguntita? ¿Cuánto? ¿Cuánto fue el costo? A mí me costó alrededor de tres mil, me parece. No me recuerdo, pero sí, tres mil, ¿verdad? Tres mil, más o menos. Este, y antes estaba en dos mil. Así es que, si te vas a operar, vi, infórmate. Y si te dan precio, luego leo, anímate. Y, bueno, creo que fue todo lo que les quería comentar acerca de mi cirugía. Ya puedo ver bien. Bueno, nos vemos. Bye. Adiós.